... Anoche con Miguel Ángel Mancera, de nuevo muchas gracias por seguir aquí. Carlos, gracias a ti. ...tocamos las obras o las acciones de su gobierno que concluyó el lunes, de las que se puede ufanar haber impulsado durante su gestión. Pero mi interés es sobre todo preguntarle a Miguel Ángel Mancera cuáles cree que están tocadas de muerte, si hay un cambio de administración que no favorezca a Alejandra Barrales, que es su camarada, digamos, en este frente de coalición. ...porque hay algunas, anoche usted mencionó una, el aeropuerto, que parece correr el riesgo de estar en la tablita. ...pero también yo hablaría qué pasa con el lío de la contingencia ambiental, porque este año como que nos perdonó a muchos el impedimento para circular y seguimos echando gases y polvos a la atmósfera. ...y lo otro que tengo como inquietud, qué con las dichosas fotomultas. Empezamos, por favor, con qué con la contingencia ambiental, en qué situación de ahogo deja a los habitantes de la Ciudad de México. Mira, cuando empezó la administración, lo voy a decir en estas ideas, cuando empezó mi administración, lo que se exigía a la Ciudad de México para que el aire se considerara limpio, eran menos de 185 puntos. ...o sea, podías llegar hasta 185 puntos. De ahí venía la precontingencia. Eso fue cuando yo empecé la administración. De un día para otro nos bajaron 30 puntos esa medida. Y entonces nos exigieron 150 puntos. Eso es lo que yo me he ocupado de mantener. Por eso es que no ha habido esa orden de no circular. Porque tuve que restringir la circulación. Pero cuando dicen nos bajaron, ¿cómo? ¿Quién le bajaron? El Cofepris, el gobierno federal. El gobierno federal determinó, obviamente... Por cierto, con Miquel Arreola, que ahora busca la gubernatura de la Ciudad. Con la Secretaría de Salud y obviamente Cofepris estableció esta medida y nos dieron estos 30 puntos menos. Digamos que, ¿qué tendría que pasar? Que el siguiente gobierno le exigieran bajar a 120. Sí, fueron... O sea, hoy la Ciudad de México está en un parámetro en donde... Vienen días de mucho calor. Sí. Nosotros ya no tenemos precontingencia. Si te has dado cuenta, ya no existe. Pero no estamos a salvo de que en estos días... No, no, nos la quitaron. Ya no existe, Carlos. Ya no existe. No. También eso nos hicieron ese gran favor. Antes te ponían la precontingencia, que es como la tarjeta amarilla en el fútbol. Luego sigue la roja, ya te expulsa, ¿no? O sea, los que tenemos automóvil, ¿podemos contaminar cuanto queramos? No. Si tú rebasas los 150, entonces te vas a contingencia directa. Ah. Ah. Y ahí sí ya vendría... O sea, ahora es más estricto en todos los sentidos. Pero bajó el puntaje para declarar la emergencia. Porque es más estricto, es más exigente. Es como si te dijeran a ti, oye, don Carlos Marín, fíjate que tú que pesas 65 kilos, eres delgado. Pero mañana, para que seas delgado, tienes que pesar 58. Ya. ¿Ves? Eso fue lo que le hicieron a la ciudad. Le bajaron 30 puntos, porque estábamos 185 y nos piden ahora 150. El siguiente gobierno tendrían que pedirle 120 o tendrían que estar haciendo promesas de que van a llevar los parámetros a 120 para que hicieran lo mismo que hicimos nosotros. Bien. Luego, del otro que me decías, del aeropuerto, pues mira, yo creo que sería muy lamentable si se frena. No, yo decía de las fotomultas. Ah, bueno. Porque... A ver, vamos a las fotomultas. Los dos candidatos de oposición al frente en donde está trabajando Miguel Ángel Mancera dicen que se van a acabar las fotomultas. Pero no han dicho que se van a acabar las fotomultas, dicen que van a acabar con la concesión. Y la concesión ya se acabó. Entonces es una promesa como... Como que ya la adelantaron, ¿no? Como insensata. O ya se las adelantamos. A ver, hubo una concesión que se dio para trabajar las fotomultas porque los equipos no eran propios de la ciudad. Hubo una duración de ese contrato. El contrato se acabó, nosotros lo informamos, y todos los equipos ya son de la ciudad. La ciudad es la que opera las fotomultas. Esa compañía lo único que hace es, y tiene, es un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de los equipos. Entonces, ¿por qué dicen que van a acabar con las fotomultas? Pues no sé cómo... Y acabarían... Digo, si quitan todos esos equipos y quitan las fotomultas, eso sí ya es... Pues eso podría ser. Si quieren quitarle a la ciudad las fotomultas, pues nada más hay que empezar a contabilizar... Los muertos. Los muertos que se sumen. Por atropellamiento, por exceso de velocidad. Exactamente. Eso me parece que sería... Pues a todas las ciudades globales que vas, a muchas de las ciudades donde se tiene firmado este pacto que firmamos nosotros. Son multas electrónicas. Son multas electrónicas y hay un control y una restricción de velocidad. Y además es una manera de allegarse recursos al gobierno para trabajar en asuntos precisamente de vialidad. Qué bueno que lo tocas, porque nosotros ya dimos la noticia de que están etiquetados, todos los recursos de las fotomultas están etiquetados, para la reconstrucción. Por lo del sismo. Hasta en tanto se termine la reconstrucción. Órale. Que los quiten, pues. Pues que los quiten. El aeropuerto. ¿Por qué le preocupa a Miguel Ángel Mancet el aeropuerto? Porque mira, hoy nosotros hemos escuchado ya muchas veces, y es una realidad, el aeropuerto está saturado, ya no da más el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces necesitas otra estación aérea, necesitas otro lugar donde lleguen los aviones. Bueno, entonces se dice que una opción es Santa Lucía. Desde el punto de vista de aeronáutica, y yo tengo conocimientos muy básicos de aeronáutica, pues tú cuando haces un sobrevuelo, tienes una cosa que se llama aerovía. Esa aerovía es como una carretera. Esa son como pistas, como calles, no se pueden cruzar a los güey. No se pueden cruzar, entonces tú no puedes, hoy las aerovías para llegar a la Ciudad de México pasan por Santa Lucía. Entonces cambiar todas las aerovías, poder sincronizar la operación de Santa Lucía con la Ciudad de México, teniendo operación simultánea. ¿Dónde va a estar la aduana? ¿En Santa Lucía o en la Ciudad de México? ¿Cómo se van a trasladar los trabajadores que hoy están trabajando en el aeropuerto de la Ciudad de México? Todo lo que se ha invertido aquí, ¿qué le va a suceder? Cuando yo creo que hay una gran oportunidad... Los cuarenta y tantos mil empleos que ya hay ahí para los que lo están construyendo. Yo creo que hay una gran oportunidad, porque además de todos los estudios que se han hecho, hoy el tema del suelo me parece que no es un impedimento. Hoy se puede construir hasta en el mar, que no se pueda construir en un terreno inestable con todo lo que se está invirtiendo. Cuando la Ciudad de México tiene una gran oportunidad de que esos predios se queden para hacer una ciudad universitaria nueva. Y más, porque son 700 hectáreas. Y más, puedes hacer una zona de desarrollo, una zona de innovación, puede ser una gran cosa para el desarrollo de la Ciudad de México, puede ser una parte de la ciudad que tenga un desarrollo... Y si fuera solo una zona escolar, universitaria, ¿sería padrísimo? Sí, porque ahí podemos hacer el Silicon Valley de México, yo creo que puede ser ahí. Ahí eso estaría padrísimo, ¿no? Por lo demás, mira, a mí no me preocupa, porque... No hacer el aeropuerto significa privar a la ciudad... De una gran oportunidad, del único espacio en donde puede haber un verdadero desarrollo distinto de la ciudad hoy, sin afectar un área protegida. Porque gran parte de lo demás que tiene la ciudad son áreas protegidas, que debieron protegerse hace mucho tiempo de manera efectiva. Entonces, yo creo que esto del aeropuerto es una gran oportunidad. Se hicieron estudios, nosotros tenemos dos libros de todo lo que opinaron, todos los que han hecho dos aeropuertos... Bueno, y las agrupaciones aeronáuticas y de empresas aéreas y de no sé cuántas que conocen de esto en el mundo han dicho, sí, es en Texcoco. Y las ciudades que han hecho un nuevo aeropuerto en su ciudad, como Berlín, como Nueva York, todas las ciudades que hicieron otros aeropuertos opinaron sobre el particular y dieron y platicaron cómo veían este proyecto de la ciudad. Y lo que significa para su propia economía, su desarrollo, la visita de trabajadores internacionales, de turistas, etcétera. Exactamente. Que sea autosustentable en energía, tenga toda esta producción destinada a una recuperación de área verde y además nos colocaría a la vanguardia en América Latina porque es la planta de termovalorización de las más grandes del mundo. Y dejan de pagar lo que actualmente les cobra la Comisión Federal de Electricidad. Si hoy la tuviéramos estaríamos ahorrando como 150 millones en energía, más o menos. ¿Al año? Al año. Bueno, pues esto que han estado escuchando es la visión de quien ha gobernado una ciudad que no solamente tiene alrededor de 9 millones de habitantes, sino en la que se mueve el doble, ¿no? Y además hay otra cosa que me da gusto que ya se dijo, porque nosotros propusimos el cablebus aquí en la Ciudad de México. No solo lo propusimos, sino tenemos los estudios y la solicitud con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué es el cablebus? Es como un funicular para ir a las zonas altas en la ciudad. Tenemos todos los estudios, ya se hicieron en la parte de... Como lo que se hizo en el Estado de México. Sí, en la parte de Magdalena Contreras y en la parte de Iztapalapa, que serían indispensables. Se está hablando ahora de hacerlo en Gustavo Madero. Pues donde sea, pero más o menos se tiene ya... Es decir, además se dejaron proyectos que quien nos quiera aprovechar se puede inclusive... Hoy hay cuando menos 5 viaductos que se pueden hacer en la Ciudad de México. Te digo dos rapidísimo, el eje 2 Norte, que puede venir desde la zona de Bosque Real a conectar a donde está el aeropuerto de la Ciudad de México, por un derecho de vía que no tiene mayor afectación para las viviendas. Y la continuación del Arco Oriente, que llevaría a todas las personas por el segundo piso hasta dar la vuelta a Zaragoza y al aeropuerto de la Ciudad de México. Es Miguel Ángel Mancera, a quienes vivimos en la Ciudad de México, pues perdimos ya como jefe de gobierno, pero que piensa que tiene sentido aportar sus afanes en un eventual gobierno federal de coalición. Gobierno de coalición. También en la Ciudad de México está el proyecto de gobierno de coalición. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Gracias. Gracias.